¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy tenemos un review de una motocicleta un poco diferente. Veo que en YouTube no hay tantos videos de la Speedfire 200, así que me di a la tarea de conseguir esta motocicleta que es la moto de un amigo y vamos a hacer algunas observaciones, así que acompáñame. ¿Qué tal amigos? Los detalles positivos, un poco de los detalles negativos que tiene esta motocicleta. Vamos a empezar con el primero, ¿qué es el diseño? En cuestión de diseño, a mí en lo particular, esto es cuestión de gustos, me gusta demasiado. Vean, tenemos aquí un asiento en café con vinipiel, que la verdad para el conductor está bastante suavecito, está muy cómodo. Tenemos una pintura verde brillante que está súper buena, creo que sí tienes que cuidarla bastante porque se puede rayar mucho, se puede opacar el brillo, pero obviamente eso es en cualquier moto, está muy bonito, está muy muy bonito el color de verde, combina perfecto con el tono de café que tenemos aquí. Tenemos unos puños en color verde olivo y aquí hay una pequeña modificación, ya que mi amigo le cambió lo que son los espejos por unos espejos cromados que creo que se ven bastante, bastante bien. No sé qué opinan, ustedes díganme si les gusta el diseño en general de esta moto aquí en los comentarios. Vamos con el primer punto negativo de esta motocicleta, sí, el primer punto negativo porque, pues si no se me olvidan, ¿no amigos? Es el asiento, en esta parte pueden ver que para el piloto es muy cómodo, debo decir que es muy cómodo para el piloto, pero no es un asiento que nos vaya a servir mucho para el copiloto, ¿por qué? Porque tiene una caída ligera hacia abajo, no está recto ni hacia arriba, por la posición de manejo del piloto, nosotros quedamos en una posición como muy abajo porque está casi plano el asiento y los posapies quedan aquí, así que vamos a ir como ranitas, de verdad como ranitas y por lo mismo de que el asiento está hacia abajo, sientes que te vas para atrás porque está más o menos así. Aquí te recomendaría, pues una opción es no llevar nunca copiloto y otra opción es a lo mejor mandar a modificar el asiento o a hacerle algún aumento, le faltarían a lo mejor, no sé, unos 5 centímetros para que también las piernas vayan relajadas. Yo diría que esto sería a lo mejor para llevar de copiloto a personas muy pequeñas que midan como unos 50, serían los que irían cómodos, pero si es una persona arriba de unos 50 de verdad vas como ranita muy encogido. No es algo así como súper súper grave, pero sí se siente en la comodidad, les digo, piloto bien, copiloto cero, pero para copilotos ocasionales creo que está bien, si estás pensando en a lo mejor ir con tu morrita a varias rodadas, salir a la carretera, estar aquí en la ciudad, no creo que sea la mejor opción para llevar copiloto, así que tómalo en cuenta. Ok, muy bien, otra cosa, vamos ahora con algo positivo, que sería la suspensión. La verdad, esta suspensión no la hemos ajustado a nada, porque de hecho, aquí, todo este tipo de suspensiones se pueden ajustar, pero así está como salió de fábrica y se siente bien suavecita, o sea, de verdad, la he comparado con todas las otras motos que he usado últimamente, y la suspensión es muy suavecita, o sea, de verdad, puedes pasar baches horribles y no se siente nada, o sea, no se siente nada. Eso se suma también a que tenemos rines de rayos en ambas ruedas, tenemos rines de rayos, entonces sabemos que eso ayuda muchísimo a la comodidad en la parte de la amortiguación, entonces eso está bastante, bastante padre, tenemos, pues, comodidad, confort, eso sí, para el piloto, repito. Vamos también a observar ahora lo que es la parte del tablero, porque eso puede ser una deficiencia, puede ser pro o contra, dependiendo de gustos, acompáñenme. Ok, en la parte del tablero vamos a ver que es algo muy minimalista, muy, muy Café Racer, pero tenemos algunas amenidades que nos van a gustar, que no cuentan con, pues, algunas otras motos del mismo precio. Para empezar tenemos aquí lo que es un marcador o un indicador de marcha en Granada, ahí podemos ver el indicador de marcha en Granada, que debo decirles, ahorita se alcanza a ver, pero cuando le da el sol directo no se ve absolutamente nada, entonces tienen que andar adivinando, igual el marcador de Neutral no se ve nada, como que el verde no ayuda, y tenemos también el marcador de las direccionales, entonces aquí esto, pues, digamos que está de adorno, pero se agradece. En la noche sí se alcanza a ver perfecto, pero de día no, así que tienes que estar adivinando en qué marcha vas. Si estás acostumbrado o tienes una moto que no indica lo que son las marchas, pues no tendrías ningún inconveniente. Aparte de eso tenemos el indicador de velocidad y tenemos los kilómetros recorridos. No tenemos más, ¿ok? Eso es todo, muy minimalista, tenemos un marco cromado que está bastante bonito, pero solamente tenemos esa información. No vamos a tener revoluciones por minuto, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho para saber que no llevo forzando tanto el motor, aunque obviamente también se escucha, pero hay ocasiones en las que sí se extraña un poquito. Pero fuera de esto, pues, al ser una moto muy pequeña, pues ya también te vas a ir acostumbrando. Aquí podemos tener los mandos. La verdad, la calidad es buena, se siente bastante, bastante firme. O sea, no se sienten como tan de mala calidad. O sea, para mí se sienten bastante bien dentro del rango de Itálica. Me dejó un poquito arriba de lo normal. No sientes que se vaya a dañar luego, luego. Eso sí, la tornillería salió un poquito floja en algunos casos, pero después de su primer servicio más o menos quedó bien. De todos modos, a ustedes les recomiendo revisar todos los tornillitos chiquitos, desde estos, estos, hasta los que están en el motor. Aquí también tenemos un patito de adorno, de accesorio, que nunca puede faltar. El patito. La motocicleta viene con este casco. Es un casco, pues, de cachucha, pero... Bueno, vamos a llamarle un casco que es medio abierto. Tiene todas estas partes de las orejas, te cubre toda la cabeza. No es nada más así como de gorrita. Es tipo también café racer y ya viene con la motocicleta. No te dan los otros que son más cortos. Este incluso tiene como un acabado, vamos a verlo aquí, que es como de vinipiel y de adentro igual como tipo gamusa. La verdad está cómodo de adentro. Entonces, este lo dan con esta motocicleta, sin costo extra, ya viene incluido. Esto me gustó mucho, es un detalle bien padre. Este te protege un poquito más, que hubiera estado padre en un integral más o menos de ese estilo. Y, vean, también tenemos unas gafas para protegerte un poco del viento. Eso es un punto a favor. Otra cosa es que tenemos aquí una altura bastante baja. De hecho, yo mido muy poquito. Mi altura es de unos 69, unos 70, dependiendo quién me mida. Pero pueden llegar mis dos piernas en la parte de abajo sin ningún problema. Vean, la posición es ligeramente, eso sí, es ligeramente deportiva, muy ligera. Y eso hace que pueda ser un poquito cansado los primeros días en las muñecas, porque como que se recarga el peso. Después de eso te acostumbras, no hay ningún problema, pero en sí la posición es relajada, es cómoda. Tenemos los posapies no tan atrás, tampoco tan adelante. Están como más o menos rectos y la palanca de velocidades está bien. Aunque a mí me hubiera gustado que los posapies estuvieran ligeramente por acá, un poquito atrás, para que apoye la posición, porque si vas como un poquito igual como ranita. Pero igual, a la larga te acostumbras y no tienes inconveniente, ¿va? En el caso de la iluminación, la iluminación ilumina más o menos porque tenemos halógeno, entonces no podemos pedir mucho. La recomendación sería cambiarlo por unos focos LED, que cuestan 100 pesos los más baratos. Puedes optar por unos más potentes de 300, pero yo digo que con unos de 100 mejora bastante, porque los de halógeno, pues ya sabemos todos cómo alumbran. No son la maravilla, la verdad. Y más tenemos nada más un faro que es circular, muy sencillo, pero la verdad está muy bonito. Está muy bonito. De hecho, vamos a ver el frente. Vean este frente, pues está bastante sencillo. Nada más tenemos faro direccionales y no tenemos más, no tenemos más. O sea, el diseño es bastante minimalista. Incluso la salpicadera es una salpicadera muy cortita. Y también otra cosa es que es una moto, a pesar de que no lo parezca, es una moto bastante estable. Es una moto muy ligera, pero muy estable. De hecho, las llantas no son tan delgadas como en otras motocicletas. Tenemos unas llantas que están más o menos, pues de un grosor, diría un poquito más de lo normal. Eso ayuda mucho a la parte de la estabilidad. Y el peso, que es muy, muy bajito, nos ayuda a poder filtrar en cualquier parte, entrar en donde sea, en el tráfico. Eso ayuda también, pues, que le quitamos los espejos. Tenía los espejitos aquí circulares, que a muchos les pueden gustar de Cafe Reiser. Pero todos, seamos sinceros, no se ve absolutamente nada. Con los espejos cuadrados o algún otro tipo de espejos, se ve bastante, bastante más. Entonces, por eso también les recomendaría, si no les molesta la parte del diseño con esto, o les gusta algún otro diseño de espejos, cambien eso, cámbienle los espejos. No es muy caro, se gastan 150 pesos si compran unos baratos. Entonces, ya si compran unos más caros, pues obviamente el precio aumenta, pero tienen la opción desde el principio. Y bueno amigos, ¿para quién recomendaría esta moto? Número uno, si apenas estás entrando en el mundo de las motocicletas Cafe Reiser, sin duda es una de las mejores opciones por el precio, ya que cuesta un aproximado de 30 mil pesos mexicanos. Ahora, también la recomendaría para quien está buscando su primera moto. Una moto que tenga potencia, que tenga bonito diseño y que tenga comodidad. ¿Para quién no la recomendaría? No la recomendaría para una persona que continuamente esté llevando copiloto, o una persona que ya haya tenido una moto 150 anteriormente, ya que la potencia no cambiaría mucho y yo probablemente me iría por otra opción, que sea un poquito mejor. Pero sin duda, si te gusta el diseño, es una muy buena opción. Otro de los detalles que me gustaría decir para terminar, es que en cuestión de seguridad, está bastante bien que tenga un freno de disco delantero. Sin embargo, al ser un cáliper de un solo pistón, la frenada sí se siente un poco lenta, así que puede resultar un poco peligroso en frenados de emergencia. Hay que tener en cuenta esto, por si la compras, tengas mucha precaución en el frenado. Obviamente, frena mejor que doble tambor, pero aún así se siente un poquito sonso el frenado. Espero que te haya gustado este video y te invito a suscribirte. Por favor, deja en los comentarios aquí abajo de qué opinas acerca de esta fabulosa motocicleta. ¡Nos vemos!